Acercamiento entre España y Somalia a través de una reunión urgente en Nairobi entre el embajador español en Kenia y el primer ministro somalí para intentar poner fin al secuestro del atunero Alacrana en aguas del Océano Índico por parte de piratas somalíes. A la espera de lo que dé de sí este encuentro diplomático, los familiares de los tripulantes secuestrados continuaron un día más concentrándose para pedir su liberación. En Bermeo, miles de personas soportaron una intensa lluvia bajo el lema Libertad para nuestros pescadores y con el sonido de fondo de la sirena de la lonja del puerto Vizcaíno, donde tiene su sede la empresa armadora del buque, que lleva secuestrado 38 días. También con lluvia, miles de personas se manifestaron en Vigo para pedir que los marineros regresen a casa. La marcha recorrió los dos kilómetros que separan la Plaza de España de la Plaza de América de la ciudad gallega. Los familiares volvieron a pedir unidad a los políticos para que sus marineros vuelvan a casa cuanto antes. Gracias. Gracias.